¡Hola Familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish y todavía no se han suscribido a nuestro canal. No se olviden de presionar esa cajita roja que dice suscríbete, subscribe, púchenla en esa cajita para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish siga, 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 siga creciendo. Entonces hagan eso ahorita antes de empezar este videíto. Pero como dice el título de este video, el día de hoy yo quería venir a sentarme aquí y a platicar con ustedes un poquito. Porque ya se acaba este año, ya se acaba el año 2018. Ya lo que pasó en este año ya lo vamos a dejar atrás. Y vamos a empezar un año nuevo en blanco con nuevas, nuevas, nuevas metas y cosas que queremos hacer. Entonces el día de hoy yo les vengo a compartir unas cositas que yo quiero hacer en este año nuevo del 2019. Como le decimos en inglés, nuestras New Year Resolutions. Entonces yo voy a compartir con ustedes cositas que yo quiero hacer y cosas que yo quiero prometer en mí misma para hacer en este año del 2019. Entonces si quieren ver este videíto, siéntense y vamos a empezar. Entonces una de las cosas primeras. Tengo varias cositas que quiero empezar a hacer en el año que viene. Y una de esas cosas es como siempre, como todo el mundo, el mundo, el mundo, es empezar a cuidar mi cuerpo. No solo en empezar a hacer ejercicio y cuidar lo que yo como y en esa cosa, en eso lo que tiene que ver. Lo que yo digo o lo que yo quiero hacer es, sí, cuidar mi cuerpo, como empezar a hacer ejercicio, cuidarme en lo que yo como, poner más atención en lo que me meto en la boca y me como, como alimentarme bien, hacer ejercicios. Porque ya me estoy poniendo un poquito mayor y a veces no tengo la energía para estar jugando con mis niñas, para jugar con mi niño. Entonces, sí, quiero empezar a cuidarme mi cuerpo. Pero también quiero como empezar a cuidarme mi cuerpo, pero yendo al doctor. Yo soy de las personas que no voy al doctor si no estoy enferma. Nunca voy como que a mi chequeo anual. No. Entonces, quiero empezar a cuidarme así como yendo al doctor cada seis meses, yendo al dentista, chequeándome mi vista. Entonces, cuidándome mi cuerpo propio y dándole importancia a mi cuerpo. Esa es una de las cosas que quiero hacer en este año que viene. Otra cosa que quiero hacer es conectarme más con Dios. Leer más la Biblia, tomar más tiempo con Él. Sí, sí lo hago, pero no lo hago todos los días. Le pongo más importancia a otras cosas de mi día a día, que a veces aparto esa relación que tengo con Dios, y la dejo a un lado y no le pongo tiempo a Él. Entonces, quiero empezar a tomar más tiempo, a pasar más tiempo con Dios leyendo la Biblia, orando, oyendo más canciones, alabanzas, y yendo más a la iglesia. Porque sí, desde que yo me moví aquí, a esta nueva ciudad, no he estado constante yendo a la iglesia. Entonces, quiero buscar una iglesia como la que tenía, a donde yo vivía, a donde yo estaba involucrada en la iglesia, a donde yo participaba en el coro, a donde yo participaba en el grupo de las damas, a donde yo era la líder de las decoraciones, de las fiestas, de todo eso. Entonces, quiero pasar más tiempo con Dios y darle más tiempo de mi día a Él, y decir, esta hora es para ti, esta hora es para que yo me enfoque en ti, y yo lea la Biblia y yo aprenda más de la palabra de Dios. Entonces, esa es otra que yo quiero hacer, otra cosita que yo quiero hacer. Otra cosa que quiero hacer es enfocarme en hacer algo para mí, como empezar un business o seguir bien enfocada en esto de YouTube. Ponerle más tiempo, ponerle al 100% tiempo a esto de YouTube y tomarlo como mi carrera, ¿carrera? Entonces, hacer algo por mí misma y que no sea, oh, es que soy mamá. No, quiero poner eso a un lado. Sí, me encanta ser mamá. Sí, yo lo amo, amo a mis hijos y todo, pero a veces uno necesita tu tiempo para hacer sus cosas, como quiero hacer un business, quiero hacer algo que yo diga yo lo hice, como algo como una carrera o algo así. Entonces, sí, Familia Spanglish, esas son tres cositas que yo quiero hacer en este año que viene del 2019. Déjenme saber abajito qué son sus New Year's resolutions que ustedes quieren empezar a hacer este año que viene. Déjenme saber, a ver si hay unas buenas, y yo también las empiezo con ustedes. Pero sí, yo quería compartir este pequeño video con ustedes y compartir con ustedes lo que yo quiero cambiar en mí misma para este año que viene. Y ojalá que lo pueda cumplir. Vamos a ver y las voy a dejar saber si sigo con lo que yo quiero, con estas New Year's resolutions que yo quiero comenzar. Pero sí, déjenme saber abajito lo que ustedes tienen pensado en empezar en este año que viene. Y nos miramos por el próximo video en este canal. Que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Muchas bendiciones. Bye.